mi querida familia virtual muy buenos días espero que todos estén muy bien el día de hoy vamos a celebrar el cumpleaños de jake después les cuento para que no como se celebra quien en alemania los cumpleaños para que ustedes se emocionen conmigo por acá está jake cuantos años cumple jake 12 12 años mis queridos amigos así que va a ser el último cumpleaños que vamos a celebrar de jake en los años anteriores nos celebraba con su buenos torta siempre va a tener mi hijo hasta que yo me muero o sea de su mamá va a venir una torta siempre pero con piñata y todo eso así como no sé cómo lo celebramos allá en latinoamérica bueno también es una costumbre muy fuerte en méxico los cumpleaños se celebran o las fiestas o los festivales con piñatas más los cumpleaños creo yo en méxico de corríjame y aquí también alemania si se encuentra en piñatas a veces yo lo hacía la piñata oa veces también lo compraba y este año es el último porque ya cuando tienen 13 años pues no solamente se les da dinero y ellos van a comer con sus amigos y así y se acabó o sea ya no hay fiestecitas allí con gorritos con pitillos por aquí silbando su papá que se emocionaba más que el cumpleaños de draga se emocionaba más que ya cuando los llevaba a jugar fútbol a todos los chiquitos cuando bueno el primer año que celebramos de jake sus amigos casi me destrozan toda la casa o sea toda la casa no exagero aquí te lo dejan a los niños y se van ya después les comento un poquito más vamos a recoger el pastel de jake y después vamos a la casa mi esposo como siempre ustedes saben que darán como siempre él siempre está apoyando y él que se esmera más en los cumpleaños entonces él los va a llevar a cómo se va a saludar y tú le tú les como ya da park así con muchos juegos y ya él los deja y ellos se van a jugar hasta las cinco de la tarde después ellos regresan entonces yo lo que voy a hacer es voy a recoger la torta luego me tengo que hacer hacer las uñitas mi nombre porque ni tiempo para ese tenido que más ya voy a picar un poco de fruta también las como se llama las gaseosas o los refrescos también lo meto en una bolsita para que los lleve para allá allá van a comer entonces voy a hacer un poquito de almuerzo ay dios mío me trabo yo me trabo pero me disculpa la emoción llevamos vamos a pagar el parking para que no nos pongan una papeleta vamos a recoger el pastel y de ahí mi esposo ya se lleva a los niños y miren cómo es por aquí los domingos todo está cerrado así que las compras ustedes van a hacer algo aquí tienen que hacerlo los días sábados o de lunes a viernes porque todo está cerrado miren y solamente las cafeterías ay qué bonitas ay qué hermosas como se bañan y no tiene frío pero las cafeterías o las panaderías si están abiertos los domingos por eso mire ella hizo la reservación y hoy domingo recién estamos viniendo a recoger el pastel pero está haciendo un frío como ustedes no se imagina miren este caballo enorme te subo y ahí y súbete súbete él toma una foto para que tengas el recuerdo cuando ya cumplió 12 años miren esos calatos arreglos músculos para mi chica para que se endulcen los ojos sube y te ayudo logramos tomarnos con jakey dos hermosas fotos imagínense le di la foto la la cámara a un señor que vive en la calle dije ay dios está corriendo porque algunos más también de la cabeza y viven en la calle y a veces uno no les pide favores y ellos como no están en sus en todos sus sentidos bien claro no tienen la culpa no piensan que tú le estás donando entonces puede pensar que le estoy regalando el teléfono ya ahora sí hemos llegado ya miren es aquí esa es la torta de jake de nube luz claro eso no lo has reservado no eso no es de que le bromeo a no no se ve de aquí las tortas pero creo que es esa esa de ahí miren arriba y más aquí se hace reservación está de acuerdo o como ustedes quieran pero no se ve bien de aquí voy a ir para adentro hay un montón de gente miren hay pequeñitas y también hay más grandes entajadas torta check listo nos vamos a casa y empiezo a preparar el resto no va a ser un fiestón ya pero hay aquí llegó mi cuñado están jugando con los drones hemos cambiado de planes al final si llevamos a la sof y lo que pasa es que nos olvidamos que ya ya tiene 12 años y una vez que lleguemos vamos allá al parque a tuya así creo que se llama el parque de diversiones no hemos hecho reservación nos vamos directo no se empuje muchachos ya de jiménez ahí está la sof entonces mi esposo y yo vamos a cuidar a la sof y ellos una vez que lo dejemos ahí ellos se van solitos a jugar no necesitan los cuidados de mi esposo que esté por ahí no entraban cuidándolos porque como ya todo seguro todo está cerrado entonces no puede pasar nada además ya están grandes ya no no se van a sentir bien con nosotros ahí juntos entonces estoy llevando fruta estoy llevando también algunos dulces también refrescos para tomar y en la tarde vamos a regresar acá a la casa a cantarle el happy verde a jake y también a darle los obsequios y todo eso estoy llevando una bolsa para recibir todos los obsequios de jake aquí más en alemania regalan dinero o sea bueno dulces con dinero a jake y bueno usted siempre pregunta pero por qué jake me invita a amiguitas a su cumpleaños por qué jake es una pregunta siempre yo le respondo es que en alemania si se invita una niña va a estar solo porque los chicos están en grupos así que si quiero invitar a una niña tengo que invitar a otras amigas de ese niño y él no las conoce entonces es mucho más trabajo para él y como él quiere hacerlo simple solamente he invitado a cinco amigos dos que del grupo y chule que ustedes ya creo que lo conocen a henry elías algún poquito porque ya a henry linos a henry linos y los otros tres yo tampoco los conozco los voy a conocer o si los conoce no me acuerdo daniel conoces y peronójo voslavo y caspar y como somos cinco todos nos traen un solo carro entonces venían mi cuñada a ayudarnos y como mireya no va entonces podemos ir todos nosotros entonces por allá voy a grabar un poquito más claro que ellos van a desaparecer vamos a comer por ahí frutita llevo sandía y huevitas dulces el pastel como les dije vamos a ponerlo acá entonces estaba por ahí les cuento un poquito más porque todos ya se agarran ya vamos a darle el obsequio allí a mirar una parte de mí feliz cumpleaños gracias a ver qué es qué es 10 euros no 50 euros gracias qué es que está dentro no te lo compré de allá es que no sabía como sé que abre lo bonito de acá son piqueos japoneses esperate me sabía que tú más tú me dijiste que te dijeron son piqueos japoneses piqueos a ver qué viene ahí está acá ah mira son de tormanos aquí allá wow estos serán buenos Doraemon nuestro dibujo favorito Doraemon wow estos son ricos esos chisos son buenos a mí me trajo una amiga de Japón que estudió conmigo en el Hau Haer son piqueitos de ahí lo puedes compartir con tus amigos cuando viene ya puedes probar alguno si tú quieres vamos a guardarlos y nos vamos vamos a esperar a los amigos lleguen a la una todavía en 10 minutos en 10 minutos si dice yo dije mi no se está demorando mucho y los está llamando para ver si va a venir o no porque en total son cinco con seis el lado se va a darles azúcar cuidado se caigan cuando eran chiquitos también se metían por aquí mi esposo les decía ahí viene el lobo bueno cuando eran chiquitos, 6 años sobre todo Linus y Henry que estudiaron con Jake en el Grunschule un montón de maíz para las vacas en invierno aquí viene más maíz hemos llegado pensábamos que no había donde dejar el carro miren ahí está y miren un montón de espacio para dejar el carro ya vamos a divertirse lo más rápido que pasa wow miren como está el maravilloso clima de Alemania ojalá que no llueva y nos vamos todos puro hombrecito después van a ser cumpleaños puras princesas con las amigas de la Sofía está haciendo frío pero miren Chompa, Linus que se va adelante solamente en shorts Dios mío estos muchachos no se pierdan todos juntos yo les hablo en español para que ustedes entiendan ellos y mi esposo les está hablando en alemán por atrás está Slavia entramos mis queridos amigos para los que siempre me preguntan Shirley pero cuánto cuesta un cumpleaños más o menos este cumpleaños para 10 personas porque son 5 amiguitos que invitó más Jake 6 más nosotros 10 son como 600 euros que nosotros estamos invirtiendo en el cumpleaños para que ustedes tengan en cuenta ¿por qué me dicen Shirley? ¿por qué no invitas 30 amigos? porque si lo van a celebrar aquí es súper caro con 30 amigos la entrada acá cuesta bastante aquí de aquí les muestro a ver dónde está dónde está la entrada aquí miren ahí está 26 euros 24 más la comida adentro ahí están todos los precios ya miren es enorme vamos a empezar por acá y Tragan ya les está explicando a qué hora nos tenemos que encontrar porque de aquí los niños se van miren hay un montón de juegos este es solamente una parte pero hay un montón de juegos ya miren este lugar de aquí es para comer algo y arriba están todos los precios mi esposo me va a pedir unas papas con salchicha bien miren acá están los tickets esto de aquí igual lo tienen que comprar acá 7.98 esto no viene con entrada esa parte aquí están todos y aquí está para para guiarnos y ver a los animalitos porque aparte de ser un parque de diversiones tiene también su zoológico miren miren ahí están los chicos yo me he venido a buscar el baño y veo la cabeza de Jake no sé se ve poquito pero ahí aquí están los baños yo me estaba dando la vuelta por todos lados por allá está mi cuñada con Sofía y hay un bebé que llora y llora y llora para hombres para mujeres que rico ¿qué rica que rica? ¿qué rica? ¿es la di? No, 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 no ¿es la di emisofía? a las cuatro y media va a venir ya con su amigo para que coman algo y ya después no vamos a la casa pero se preocupa y miren acá pueden ver al parque completito ese no rome nosotros nos vamos para allá donde están los chivitos y allá al costado o sea más arribita no se ve donde esté el oro ahí hay un lugar que le encanta a las hojas a la entrada te dan una en la entrada te dan una tarjeta una un mapa para que tú te ir sofía quiere y miren ver ahí quiere sofía ahora a ver qué pasa cuando estuve mira sofía quiere sofía lo que sí les tengo que comentar que este parque es enorme como lo han visto tienen que venir temprano a las 10 11 de la mañana para que lo puedan disfrutar y para que valga la pena la inversión porque si llegan tarde así como nosotros claro mi esposa ahora está llamando porque va a decir que va a llegar un poquito más tarde a la empresa pero es mejor que vengan temprano porque nosotros más o menos hemos pagado como doscientos cuarenta o doscientos sesenta creo por por diez personas para ingresar y la comida aquí está súper cara por eso muchos de ellos y muchos de ellos traen la comida y traen así esos carritos pequeños para traer frutas bebidas también dejan entrar a las mascotas eso es bueno y hay juegos más para niños de 10 a más que para niños así pequeñitos como sofía entonces si vienen con sus adolescentes pues está genial aquí hay de todo y mientras los papás van mirando los animalitos no sé es que es enorme tiene juegos tanto para acá como para ajeno todo es enorme 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 grandísimo les va a gustar pero vengan temprano si le sacan el máximo provecho como ya es un poco tarde mi esposo se tiene que ir a trabajar lo que hemos decidido es ordenar mcdonald va a llegar es mejor todavía que las papitas que venden aquí porque aquí solamente son papitas a ver unos vamos el happy verde con la torta y abrimos obsequios y se acabó el cumpleaños a comprar los recuerdos y compramos ya los recuerdos para cada niño ahora sí nos vamos a casa y allá seguimos la celebración y ahora estamos esperando para el mcdonald mcdonald adentro están como locos y ahora estamos esperando para el mcdonald oh my goodness mi amor 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 vamos gracias gracias espero que todos nos vamos ya tenemos todo nos vamos rapidito ¿Pueden hacer algo de eso? ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday, lieber Jake! ¡Happy Birthday to you! ¡Puestos! 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 ¡Marcos! ¡Puestos! stumbled Fernández de vídeo No abre obsequios. Ok. Es bien. Sí. ¿A ver, Jay? ¡Ay, Dios mío! Tiene ahora bastante dinero, Jay. Vamos adentro. Jay, recuerda que a tus amiguitos vienen sus mamás temprano, ¿ya? Algunas. Ven. Bien, miren, ahora ya se quedan ahí comiendo. Nosotros vamos por allá con mi cuñada a comer. Por ahí está la Sofi. También está tranquilita la Sofi. Gracias a Dios. Ya. Más. Nada más. Ya, todo está bien. Como ya están viniendo ya las mamás a recogerlo. Ajá. Tengo que ir repartiendo la torta. Para que lo lleven en un platito. Así será. Ay, no. Yo soy malísima cortando todo. Y miren, lo pongo en un platito, luego en un plástico y ya está Slade. Ya miren, les muestro un poquito. Miren este sapo. Es de Jake. Todo su dinero. Entonces él lo ahorra. Y cuando ustedes me escuchan que les digo, ah, Jake se va a comprar con sus ahorros, ya saben, ya que él recibe por su cumpleaños, por Navidad, por Halloween. También les dan un poquito de dinero. También por, no sé, San Nicolás también recibe un poquito de dinero. Y así lo van ahorrando mis hijos. Y de ahí se compran, pues, no sus cosas. Entonces, a veces ustedes ven que Jake está contando su dinero para comprar algo. Yo los dejo porque como que tienen un objetivo cuando ellos ahorran dinero. Entonces, si nosotros siempre les estamos ayudando, pues, ¿no? No estamos alimentando sus objetivos. Entonces, como lo tienen todo fácil. Ay, ay, yo me puedo comprar esto. Entonces, o mi mamá me compra todo. Entonces, ¿para qué quieren ellos ahorrar? O para qué ellos quieren trabajar. No tiene sentido. Entonces, tenemos que darle sentido a su vida. Entonces, yo les dejo que ahorren así poquito a poquito y después compran las cosas que ellos quieren.